Vamos a arrancar con más información. Estas son las noticias más importantes del momento. El acuerdo de cooperación entre Reino Unido y Ucrania sostiene que en caso de una carácter de Rusia a Gran Bretaña, Ucrania estaría en la obligación de defenderla. Los persas publican en las últimas horas imágenes de la incautación del petrolero de Estados Unidos, S.T. Nicolás. Vladimir Putin dice que el futuro de Rusia está en el lejano oriente, incluso en el mar Ártico. Corea del Sur denuncia nuevo lanzamiento de misil balístico por parte de Corea del Norte. Desaparecido dos marineros de Norteamérica en las costas de Somalia. El sábado se presentó nuevos bombardeos a las posiciones hutíes por parte del ejército de Estados Unidos. Informe da cuenta cómo afecta el comercio internacional la situación en el Mar Rojo con los hutíes. En las últimas horas, los hutíes realizan ejercicios militares contra objetivos israelíes y las milicias difunden imágenes de los entrenamientos. Alemania quiere lo suyo. Han anunciado que se están debatiendo en Bruselas una posible misión de buques de guerra de Alemania para salvaguardar la seguridad en el Mar Rojo para las embarcaciones comerciales internacionales. Suecia intenta desafiar a la federación anunciando la intención de desplegar dos submarinos de sus fuerzas navales a las fronteras con Rusia. Lamentable, en Colombia aumenta el número de personas que han perdido la vida en una luz de tierra que se presentó en el departamento del Chocó. Aquí ha ocurrido una emergencia de graves proporciones en la vía que de Quibdó conduce a Medellín en el sector conocido como el 17. Todas las autoridades del orden nacional y departamental nos encontramos ya en coordinación y en ejercicio de acciones para lograr la recuperación de los cuerpos. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo. Muchas gracias por su audiencia. Recuerde que desde hasta el final que les traemos toda la información. Damos paso a toda la información. Noticias internacionales. ¿Qué tal? Saludo cordial. Gracias por estar con nosotros. El País Persa ha publicado recientemente archivos fílmicos sobre el momento en el cual habría sido incautado por orden judicial el petrolero de Estados Unidos S.T. Nicolás que navegaba el día jueves por las aguas del Golfo de Oman por parte de la República Islámica. En el video se puede ver un helicóptero aterrizando en el buque y a un grupo de soldados desplegándose en el interior. Uno de los efectivos señala en la cubierta a un aro de baloncesto en donde se puede leer M.S. Suestrahán. El nombre que tenía el navío antes de ser incautado por Estados Unidos previamente, la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, UKMTO, informó que la madrugada del mismo día, entre cuatro y cinco personas armadas que llevaban uniformes oscuros de estilo militar y máscaras negras, abordaron un petrolero a unos 80 kilómetros de las costas de Oman. Después de esto, el buque cambió de rumbo hacia aguas territoriales iraníes y se perdió todo contacto con él. Ucrania estará obligada a responder en 24 horas a un ataque contra el Reino Unido y a defenderlo bajo el Acuerdo de Cooperación de Seguridad entre los dos países. Firmado este viernes, durante la visita del primer ministro británico Richisuna, comunicó su homólogo ucraniano Denis Shmigal. No solo Reino Unido debe reaccionar en 24 horas si hay una agresión contra Ucrania. Ucrania también defenderá a su aliado y socio reaccionando en 24 horas de una forma u otra para apoyar el Reino Unido en caso de que Rusia quiera atacar a nuestro amigo, socio y aliado, declaró Shmigal este sábado durante su intervención en la televisión ucraniana. Londres y KIF han firmado este acuerdo de cooperación en el ámbito de seguridad y el primer ministro ucraniano señaló también que el acuerdo prevé garantías máximas específicas mutuas bilaterales que permanecerán en vigor hasta que Ucrania ingrese en la OTAN porque después se convertirán en garantías de seguridad de la alianza. Shmigal calificó el acuerdo de justo bilateral y de asociación y destacó que la firma es un momento histórico para Ucrania. El funcionario ucraniano aseguró que se firmarán tratados bilaterales similares con otros países de Occidente e indicó que Ucrania ya está negociando con algunos miembros de la OTAN y países del G7. El pacto alcanzado estipula que Londres y KIF deciden profundizar su cooperación. Asimismo, prevé una amplia asistencia militar para KIF y abarca la seguridad en todas las esferas, en tierra, mar, aire, ciberespacio y en una amplia cooperación política, expresó el presidente ucraniano, Volodymyr Senensky. En el video anterior también habíamos dicho que el viceconsejero de seguridad había respondido a estos planes ya firmados entre Ucrania y Reino Unido que el solo hecho de llegar tropas a Ucrania por parte de la nación, por parte del gobierno de Richie Sunak, se convertiría esto en una declaración de guerra para Rusia. En las últimas horas, Vladimir Putin ha asegurado que el futuro de Rusia está en el lejano oriente, así como también en el Ártico. Según Sputnik, el desarrollo del lejano oriente es clave para fomentar la cooperación de Rusia con Asia-Pacífico, la región más pujante de la economía global, afirmó el presidente ruso Vladimir Putin en las últimas horas. Cito algunas de sus declaraciones. Los mercados de venta aquí en la cooperación, en el sentido más amplio de esta palabra, particularmente en el ámbito de las tecnologías, se vuelven cada vez más interesantes, declaró Vladimir Putin a los periodistas. El presidente aseguró que el gobierno federal seguirá prestando atención al desarrollo del lejano oriente. El futuro del país está aquí, como también en el Ártico. Aquí hay logística, producción, recursos minerales. Necesitamos desarrollar estos territorios, enfatizó Vladimir Putin. El mandatario destacó el avance que la economía nacional logró en los últimos años. Ha dicho que están fortaleciendo en todas las direcciones antes que nada en lo económico, a pesar de todas las restricciones y dificultades que afronta la federación. Que Rusia se ha convertido en la primera economía de Europa para paridad del poder adquisitivo. Somos la primera economía de Europa y la quinta del mundo, tras China, Estados Unidos, India y Japón, apuntó Putin. Nos vamos a ir a esta hora para Pyongyang, que es lo que está sucediendo. Nuevamente, Corea del Sur denuncia que Corea del Norte lanzó este domingo un misil balístico hacia el mar de Japón por primera vez en el nuevo año, informa el ejército surcoreano. Se informa que se trata de un presunto misil balístico de alcance intermedio que puede llegar a bases distantes de Estados Unidos. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur confirmó el lanzamiento, pero aún no ha facilitado detalles técnicos como de qué tipo de misil se trataba, qué distancia recorrió y de dónde cayó. El Ministerio de la Defensa japonés comunicó que los datos preliminares mostraban que el misil alcanzó una altitud máxima de 50 kilómetros y voló unos 500 kilómetros cayendo en la zona económica exclusiva de Japón. El lanzamiento se produjo días después de que Corea del Norte abriera fuego de artillería cerca de la isla surcoreana de Jempion, en el Mar Amarillo, lo que la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un calificó de una operación de engaño para humillar a los militares de Corea del Sur. Mientras tanto, el último lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental norcoreano de combustible sólido, UASOM-18, tuvo lugar el 18 de diciembre. Desde ahí, el misil se elevó a una altitud máxima de unos 6.518 kilómetros, voló durante 73 minutos y 58 segundos y aterrizó con precisión en las aguas del mar de Japón. En las últimas horas, presta muchísima atención a esta información que sale del diario Avia.prom, se da cuenta que hay dos marineros estadounidenses desaparecidos presuntamente tras el ataque UTI a una flota estadounidense. Dos marines de la Armada Norteamericana están desaparecidos durante una operación frente a la costa de Somalia el jueves, según el Comando Central de Estados Unidos. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan para encontrarlos, pero aún no hay información sobre su paradero. El comunicado del Comando Central de Estados Unidos no proporcionó detalles sobre qué estaban haciendo exactamente los marines en el momento de su desaparición, pero se sabe que sirvieron como parte de la quinta flota de Estados Unidos, cuyos barcos se encuentran en la región y se llevan a cabo con una variedad de misiones. El Comando Central expresó respeto por las familias de los desaparecidos y prometió no revelar información adicional en el actual momento. Estados Unidos mantiene una pequeña presencia militar en Somalia, lo que explica la lucha contra el grupo Al-Shabaab, calificado como terrorista. Sin embargo, en la península arábiga, en la costa de Somalia, se encuentra Yemen, donde los UTIES han llevado a cabo ataques junto con Gran Bretaña. Estados Unidos comenzó a atacar objetivos UTIES en Yemen. En respuesta intentan contraatacar y es posible que la desaparición de los marineros estadounidenses esté relacionada con un ataque a un barco de la Armada estadounidense. Estados Unidos negó cualquier ataque al barco, pero por el momento ya se plantean serias dudas al respecto. Mientras tanto, se registran nuevos bombardeos el sábado en posiciones UTIES en Yemen, después de que el grupo rebelde respaldado por Irán amenazara con continuar sus acciones contra buques en el Mar Rojo. Una ruta clave para el comercio mundial del ejército estadounidense informó que sus fuentes, que sus fuerzas, habían atacado un radar de los UTIES como una acción de seguimiento sobre un objetivo militar específico relacionado con los ataques del viernes cuando golpearon múltiples objetivos en el país, cuya capital sana es controlada por los UTIES desde 2014. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió en las últimas horas a todas las partes que no agraven la situación volátil que hay en la región. Los ataques se han incrementado ante los temores de una conflagración regional de una guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Amase en la Franja de Gaza. Desde el estallido conflicto desde octubre del 2023 y se ha venido incrementando la actividad de los movimientos respaldados por Irán en Yemen, Líbano, Siria e Irak. Los UTIES, que afirman actuar en solidaridad con Gaza, llevan semanas atacando a los barcos presuntamente vinculados a Israel, que atraviesan el Mar Rojo, donde transita el 12% del comercio mundial. En respuesta, Estados Unidos y Reino Unido han bombardeado al grupo rebelde. Estados Unidos, Reino Unido y ocho aliados aseguraron que la operación tienen como objetivo desescalar las tensiones y restaurar la estabilidad en el Mar Rojo, tras los numerosos ataques y acciones de los UTIES en estas aguas. Estados Unidos negó haber lanzado un tercer ataque contra los UTIES de esta explosión que habría podido ser causada por el lanzamiento de un fallido misil balístico, dice el diario internacional Avia.pro. El portavoz del Pentágono, Peter Newman, dijo que Estados Unidos no llevó a cabo ataques aéreos contra los UTIES en horas del sábado, a pesar de que los informes de fuentes yemeníes hablan sobre un nuevo bombardeo de un sitio militar en la ciudad de Odeida, que se esperaba que fuera el tercero en 72 horas, así lo está informando Sky News Arabia. El bombardeo de Odeida tuvo como objetivo una instalación en una base naval controlada por los UTIES y siguió el lanzamiento de un misil desde la misma base, dijeron a fuentes, sin embargo, una fuente militar UTI no pudo confirmar si la explosión fue el resultado de un ataque aéreo o naval. El sábado se escuchó una explosión en el Mar Rojo, aparentemente relacionada con el ataque de los UTIES, que también lanzaron un misil hacia el sur del Mar Rojo. Y preste mucha atención porque en las últimas horas los UTIES realizan ejercicios militares contra objetivos israelíes. Las milicias difunden imágenes de los entrenamientos en las últimas horas, como lo pueden ver, los UTIES muestran imágenes, archivos fílmicos de los entrenamientos con banderas del Estado Hebreo. Y se confirma a la hora que estamos grabando este video que Estados Unidos nuevamente atacó a puntos estratégicos de los UTIES. En las últimas horas, los UTIES amenazan con una respuesta firme a los ataques de Estados Unidos y del Reino Unido, según la información que están difundiendo medios internacionales. Pero por otro lado, desde Alemania se dice que se está planeando que va a participar de unas operaciones en el Mar Rojo luego de todo lo que se ha registrado allí en esa zona con los ataques de Estados Unidos y Reino Unido a los grupos UTIES y la respuesta de los UTIES de Yemen al norte. Que esos ataques no los detendrán para seguir en pie de lucha contra las acciones de Israel en la franja de Gaza. Y es una forma de protestar de este grupo antioxidente y la presencia de Alemania en el Mar Rojo. Es una propuesta que se debate en Bruselas de forma intensiva y de manera urgente. Según el gobierno de Olaf Schollf, han dicho que están dispuestos a participar de estas operaciones mediante un portavoz de exteriores. Hablamos de Sebastián Fischer, declaraciones que fueron entregadas en una rueda de prensa ordinaria en Berlín y señaló que la próxima semana será abordada la cuestión, indicó el portavoz. Dijo que antes de tomar una decisión, así se debe tomar en cuenta todas las implicaciones legales, incluso sus consecuencias, porque los UTIES irán contra ellos también. El funcionario solo pidió tiempo para ver el marco y cómo se dará esta decisión también en el ámbito político. Es posible un plan de operaciones. De acuerdo a un documento de acción del Servicio Europeo Exterior, filtrado, pasan porque Alemania tendría que desplegar una suma de tres buques de guerra en la zona del Mar Rojo para que proteja a la navegación comercial internacional de posibles ataques de los UTIES. Los ataques UTIES a buques de carga en el Mar Rojo han dejado una impronta negativa sobre el comercio, cuyo volumen experimentó una caída de 1,3% de noviembre de diciembre del 2023, según los datos del Instituto Kiel para la Economía Mundial. El volumen de contenedores transportados por las aguas del Mar Rojo se redujo a más de la mitad y actualmente está casi en un 70% por debajo del volumen que normalmente se esperaba. Al día de hoy, se transportan tan solamente 200.000 contenedores frente a los 500.000 contenedores diarios de noviembre. El coste del transporte marítimo se ha disparado en un 300% por la escalada en el Mar Rojo. En el lugar de navegar por el Mar Rojo, los barcos ahora navegan alrededor de África y el Cabo de Buena Esperanza y un desvío toma entre 7 y 20 días, precisa el informe. A su vez, el aumento de la duración de los viajes viene afectando negativamente las tarifas. Por ejemplo, el transporte de un contenedor estándar entre China y el norte de Europa pasó de valer 1.500 dólares a más de 4.000. En ese contexto, el director del Centro de Investigaciones Políticas Comerciales del Instituto afirmó que el desvío de los barcos significa que el tiempo necesario para transportar las mercancías entre los centros de producción asiáticos y los consumidores europeos se prolongará considerablemente hasta 20 días. A esto también, según el informe, se refleja el descenso del comercio entre Alemania y la Unión Europea, ya que las mercancías transportadas todavía se encuentran en el mar y no han sido descargadas en los puertos como estaba previsto, agregó el funcionario. De acuerdo con el indicador comercial del Instituto, las exportaciones y las importaciones de la Unión Europea cayeron en comparación con noviembre un 2% y un 3,1% respectivamente. Al mismo tiempo, Estados Unidos experimentó una disminución del 1,5% en las exportaciones. En cambio, las exportaciones como las importaciones chinas aumentaron 1,3% y un 3,1% respectivamente. Parte de este aumento puede deberse a un pico anual antes de Año Nuevo Chino, precisó un informe. A mediados de noviembre, los UTIES, como lo decimos y lo hemos venido repitiendo en los videos, empezaron a arremeter contra los barcos que navegan por el Bar Rojo y que creían que podían dirigirse a Israel, expresando de este modo su apoyo a la franja de gas. Como consecuencia, muchas de las compañías de transporte, entre ellas, algunas de las más grandes del mundo, como MSC Maers, la CMA CCGM y Japaldoy, están enviando sus buques a través del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, en lugar de atravesar el Mar Rojo y el Canal del Suez. Vamos a cambiar de información. Suecia quiere envalentonarse contra el presidente Putin. Suecia quiere enviar dos submarinos adicionales a las fronteras de Rusia. La información dice que esto es un planteamiento. Están analizando allí, en Suecia, reforzar la presencia en el Mar Báltico, enviando a dos nuevos submarinos para contrarrestar a Rusia, informa la publicación europea político. Los submarinos diésel eléctricos de 66 metros, llamados Blekinge y Skannen, en honor a dos condados suecos, se votarán en 2027 y 2028, respectivamente, y están diseñados para patrullar las fronteras orientales de la OTAN en el Mar Báltico. Estos son los primeros submarinos que Suecia construyen desde mediados de los años 1990 y se unirán a cuatro buques más antiguos de la flota del país escandinavo. La medida pone de relieve la renovación de la flota de los submarinos del norte en Europa. Recordemos que la Armada Noruega también encargó recientemente cuatro nuevos submarinos a la empresa alemana Tixekrub Marine Systems. La modernización de las fuerzas navales en Europa se produce en el contexto de los esfuerzos de Rusia de reponer su flota en diciembre. El presidente ruso, Vladimir Putin, participó en una ceremonia para izar la bandera naval del submarino en nucleares Krasnoyarsk y el emperador Alejandro III. Según un informe sueco, para 2030 la Armada rusa tendrá unos 50 submarinos. En Colombia, lamentable esto, aumenta a 37 los fallecidos, tras una luz de tierra en una carretera que tapó una gran cantidad de carros que estaban a la espera de pasar por algunos derrumbes en la zona que conduce de Quibdó a Medellín, en el kilómetro 17. La gobernadora del departamento del Chocó destacó que las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron inmediatamente, se supo, del suceso para poder atender la situación. Ya ha ocurrido una emergencia de graves proporciones en la vía que de Quibdó conduce a Medellín, en el sector conocido como el 17. Todas las autoridades del orden nacional y departamental nos encontramos ya en coordinación y en ejercicio de acciones para lograr la recuperación de los cuerpos. Según el parte entregado por parte de las autoridades de Socorro, se habla de unas 20 personas heridas que también aseguran que lo registrado se presentó porque las vías en esa zona no están completamente aseguradas y con buena pavimentación. Por órdenes presidenciales de Gustavo Petro, se ha pedido que haya una brigada de militares apoyando la búsqueda y el rescate, mientras que los familiares de las personas que han quedado bajo la luz llegan al lugar del deslizamiento para unirse a la búsqueda de sus seres queridos y con esperanza de encontrarlos.